Toda la vida es un viaje, todo viaje una odisea, con sirenas, polifemos, tempestades y mareas. Y te cae en el horizonte, has de llegar algún día, no apresures el camino, que en ello te va la vida. Busca ojos que te miren, busca manos que te quieran, labios que busquen tus labios. Huye de los dioses fieros, busca los vientos propicios, no te embauquen las sirenas. Anda trota o peregrina, y siente cada pasión, como si la última fuera. Y vive cada tropiezo, como un paso del camino, para encontrar tus riquezas. Toda la vida es un viaje, un camino hacia ti mismo, por senderos y ciudades, siempre como peregrino. La vida es el mejor viaje, pide una ruta larga, los amigos y los sueños, sean el único equipaje. Y te cae en el horizonte, has de llegar algún día, no apresures el camino, que en ello te va la vida. Aum Aum Aum